buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir otra vez que la mala educación que tiene belenro otra vez a él la pudimos ver otra vez vimos ayer como se caía por los suelos por ella misma cuando fueron otra vez tanto yo como el maestro yao que han hecho era una gran piña a criticar otra vez a la hija de su gran amiga rocio carrasco no sabemos cómo rocio carrasco que tanta fuerza tiene no coge ese teléfono ya les cuelga y les dice que dejen de meterse con su hija a la que tanto quiere y a la que tan víctima ha hecho igual que ella no lo entendemos porque no se lo pide por favor que ya dejen de meterse con ella a ver si así a lo mejor hacen caso pero mientras tanto otra vez belen iba un poco más allá y otra vez volvía como si una quinceañera se tratase nada más y nada menos que decirle otra vez a rocio ahora que ya tampoco tenía co pero por favor pero como le vas a decir a una niña como te vas a pelear con una persona que le duplicas la edad o sea una niña a la que prácticamente le estás duplicando la edad que tú podrías ser su madre como te puedes pelear con ella y decirle encima de todo otra vez que no tienen como hizo su madre pero es que no sabéis que esas expresiones están mal que esas expresiones además viniendo de personas como vosotros decís porque nos llama la atención que dice que ella es una persona que es una periodista y que no tiene que venir nadie vale de tres al cuarto a decirle ya que tiene que hacer su trabajo porque encima de esta de colaboradora por rebote vale entonces lo que no entiende es porque si está haciendo su trabajo y es una gran periodista se tiene que callar porque se lo venga a decir una niñata como ella pues bien hija mía tan periodista que eres tan bien que sabes hacer las cosas tan importante que eres porque no utilizas otras expresiones un poquito más educadas vale para estar en televisión un pelín más acertadas a tu gran carrera que tú tienes la verdad es que nosotros no podemos entender cómo se le puede tener tanta rabia y tanto inquina a una niña en la que verdaderamente ni conocéis ya lo dijo rocío a mí lo que me enfada es que digan de orga esto que digan que no la van a hacer nunca ni como superviviente hay mala y más belén lo ha dicho que ya no la va a juzgar como superviviente la está juzgando como persona no como personaje no la está juzgando como el por el concurso porque su su gran amistad que ya tiene con rocío pues no le deja no le deja no puede no puede hacer eso pero por favor no sé la verdad es que nosotros no podemos hacer a veces vemos las cosas y nos quedamos prácticamente helados porque no entendemos como una persona ya que podría ser tu hija belén por favor otras formas otras cosas otra manera si lo único que está pidiendo la chica es que la dejes en paz lo que está pidiendo la chica es tranquilidad que no sigues diciendo que es una maltratadora que no se insinuando que es una maltratadora que no se insinuando que le ha pegado a su madre o diciendo que le ha pegado a su madre una paliza que ya está bien que todo eso hace muchos años que pasó que ya ha prescrito como ha dicho rocío por favor vamos a ser más felices vamos a dejar todo esto ya a un lado no puede ser porque a ver belén si no hablas de rocío de quién hablas porque es que no lo sabemos para qué estás contratada tú también ahora en fin esa es nuestra opinión chicos nos gustaría saber cuál es la hueste por supuesto que deseamos que tengáis un buen fin de semana y que mañana paséis un día de domingo estupendo gracias por confiar en nuestro canal chanichan el tu diario rosa